Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. Espero estén listos para tener una charla interesante en esta tarde. El tema de hoy es una carrera para que no se acaben los peces, con un gran invitado, nuestro amigo el biólogo Andrés Beita Jiménez. Bienvenidos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien usted? ¿Qué tal? ¿Sí me escucha bien? Sí, sí te escucho. Muy bien, gracias. Ah, bueno, perfecto. Aquí corriendo porque tenía una reunión de trabajo y así de, corre que ya voy a empezar. Que ya voy a empezar. Sí, tranquila. ¿Cómo va todo por allá? Sí, sí, ya estoy listo. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Aún trabajando desde casa, pero todo bien. Bueno. ¿Y por allá cómo está? ¿Está trabajando en Canadá? Ok. Bueno, vamos a dar unos minutos para que se conecten más amigos. Perfecto. ¿Y qué tal mi conexión? ¿Si está funcionando bien o...? Sí, sí, sí. Súper bien. Te veo caro. Te veo caro. Solo, si puedes hablar un poquito más fuerte para que te escuche mejor, pero de ahí todo súper bien. Ah, bueno. Sí, sí, está. Está bien, perfecto. Bueno, pues para ya, para no quitar más minutos de hablar, te voy a ir presentando. Eres biólogo por la Universidad de Costa Rica y estudias una maestría en Ciencias Pesqueras por el Fish and Mind Institute de Memorial University en Newfoundland, en Canadá. Y actualmente eres estudiante de doctorado, tienes un amplio conocimiento en lo que son las pesquerías. Y pues en esta tarde justamente vamos a hablar un poco, les vamos a platicar más acerca de tu experiencia y todo esto para evitar, ¿no? No, justamente de que se acaben los peces. Sí, sí, exacto. Bueno, pues vamos a ir comenzando con la pregunta obligatoria que les estabas haciendo a todos los invitados. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue que te decidiste estudiar biología? Sí, tal vez no es una historia tan romántica como otras, no sé, siempre vacilo con Chepe, por ejemplo, que él siempre cuenta sus historias desde niño y así. Mi historia no fue como tan romántica, yo no estaba enamorado del mar desde niño ni nada por el estilo. Sino que yo creo que empezó, bueno, ya tal vez en retrospectiva ya uno ve que sí venía algo de eso desde antes, pero en ese momento yo no lo veía. Entonces, básicamente empezó cuando yo estaba en décimo de secundaria del colegio. que tuve un muy buen profesor de biología, entonces en ese entonces ya me empezó a gustar biología como mi materia favorita. Entonces estaba yo como decidiéndome qué quería estudiar, sabía que quería algo relacionado con biología, pero todo el mundo me decía, no, no estoy de biología porque se va a morir de hambre y eso que estoy seguro que habrá escuchado usted también y habremos escuchado posiblemente muchos de los colegas biólogos. Entonces, el tema fue que entonces justamente por esa idea de que me voy a morir de hambre y todo eso, entonces empecé a buscar otras opciones como microbiología, como agronomía o carreras que estuvieran así relacionadas con biología. Al final, como que por presión de grupo y presión, quizá presión familiar o lo que sea, entonces apliqué para estudiar microbiología, no entré, no me dio la nota y quedé en biología, que era la carrera que realmente quería, que era lo que quería estudiar desde el principio. Entonces, pues ahí caí en biología, solo que en ese entonces sí tenía yo, según yo, mi sueño era como estudiar genética, biología molecular, biotecnología, mi sueño era algún día, no sé, estudiar biología del cáncer, algunas de esas cosas muy sofisticadas. Más biomédico, ¿verdad? Pero bueno, exacto, pero bueno, la vida da otras vueltas y no fue así como se dio, sí, pero así fue como llegué a biología. Mira, el destino ya te quería en la biología. Exacto. Y mira que has logrado cosas increíbles porque estuve viendo, digamos, todo tu currículum y tienes publicaciones súper buenas, has sido asistente de investigaciones, has estado súper proyectos acá muy importantes. Cuéntanos un poco cómo llegaste, digamos, comentaste justamente en la licenciatura a trabajar con peces al recipiente, ¿cierto? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Sí, también tampoco fue una línea, una línea recta ni una cosa directa. Cuando, como le dije, cuando yo empecé en biología yo tenía la intención de estudiar genética, biología molecular y así era como mi pasión. Ya algunos años desde antes yo ya recuerdo que cuando salíamos de, cuando hacíamos salidas de campo y yo estaba en el mar, como que ya había algo que me atraía, pero como que no me animaba. Además yo recuerdo que yo decía, yo no quiero ser un biólogo de campo porque es muy inútil, yo no sirvo para eso. Además yo le tenía, bueno, retengo una fobia a las serpientes, entonces yo decía, bueno, biología terrestre no va a ser definitivamente. Definitivamente. Claro. Claro. Sí. Y al final del primer año tuvimos una gira a una estación marina donde teníamos el manglar, teníamos unas zonas fangosas, unas playas rocosas. Recuerdo que en ese momento hice un proyectito con quitones y me enamoré como del mar. Y a partir de eso, ya como a partir del segundo año, empecé a meterme más en cosas marinas. En ese entonces yo creía que lo que me gustaban eran los crustáceos. Entonces yo empecé a trabajar, a como a buscar quién me pudiera enseñar de crustáceos y así. Entonces yo empecé a ser asistente en el Museo de Zoología. Ok. La especialista en crustáceos, la especialista en crustáceos, ella era un poquito celosa con a quién ella le enseñaba y a quién no. Y como que ella quería que uno pasara bastante tiempo hasta que ella le pudiera enseñar a uno. Entonces como que no me estaba yendo tan bien porque como que yo quería aprender ya y no podía. Entonces contacté a un profesor que estaba trabajando con pesquerías de crustáceos. Entonces empecé a trabajar con ellos y empecé en un principio a trabajar con pesquerías por un tema que me empezó a gustar. Sin embargo, unos añitos después, de hecho después de que fui a México, estuve en Baja California haciendo una pasantía, trabajando con el doctor Oscar Sosa en CICESE. Después de eso como que tuve ahí unos, digamos, unos problemas mentales, depresión y ansiedad y cosas y no sé qué. Y entonces como que necesitaba alejarme de lo que estaba haciendo, que era en ese momento pesquerías. Tal vez no había nada malo con el laboratorio, pero yo necesitaba como alejarme. Claro, poner distancia. Sí, exacto. Como poner distancia. Me estaba yendo mal en la universidad, la estaba pasando mal. Y en ese momento apareció Chepe, que Chepe venía llegando. Así que fue así como casi que un salvador. San Chepe. Sí, exacto. Chepe venía llegando del doctorado en México. Él recién estaba empezando, yo creo que todavía no tenía proyectos de investigación. El primer semestre que llegó a Costa Rica, él dio un curso de ecología de recifes coralinos junto con Don Jorge Cortés. Entonces, incluso yo estando todavía en México, mis colegas mexicanos me decían, uy, ¿cómo usted va a perder la oportunidad de llevar un curso con Don Jorge Cortés, que es un investigador muy reconocido? Sí, sí. Entonces, y bueno, Chepe también es muy bueno. En ese entonces él estaba muy joven, pero era como que Chepe también. Entonces, y yo, bueno, llevé el curso por casualidad. O sea, como más porque me dijeron, bueno, es una oportunidad que usted no puede perder, hágalo. Entonces, así lo hice. Me metí al curso de recifes coralinos. Y como que en ese momento se dio que yo estaba como buscando otros aires, porque estaba como pasándola mal emocionalmente. Y Chepe me adoptó. Entonces, Chepe me ofreció, me ofreció la oportunidad. En ese momento él estaba empezando un proyecto de monitoreo de recifes coralinos en el Pacífico de Costa Rica. Y entonces ahí, ahí yo, él sabía que yo no trabajaba con recifes. Yo en ese momento ya sabía de peces, ya me había entrenado un poquito de peces, porque como le digo, ya venía yo entrenándome en el tema de pesquerías y eso. Ya sabía yo bucear. Entonces, él me abrió una puerta como para yo tomar un poquito la parte de peces de su monitoreo. Que por sí a él le faltaba alguien que trabajara los peces, porque él no usaba de peces. Y así fue, me metí en, me metí en, a trabajar con él. Y ahí pasamos varios años trabajando con recifes coralinos en el Pacífico, en el Pacífico de Costa Rica. Sí, fue lo que vi que incluso me hagan varias publicaciones y todo esto, o sea, hicieron un súper proyectazo. Igual, este, también vi que estudiaron, ¿no?, la estructura de los recifes de coral en diferentes áreas, ¿no?, del Pacífico de Costa Rica. Sí, sí, exacto. Lo que, el, el, el proyecto en general era conocer la estructura de los recifes coralinos en diferentes áreas de conservación. Entonces, hacíamos un monitoreo, digamos, bastante completo en temas de, de peces de recife, que era la parte que yo estaba un poquito más metido, estaba la parte de cobertura del fondo, con la parte de corales y algas, que estaban, bueno, Chepe y, y, y Cindy, la esposa de Chepe. Sí. Y, y, y varios estudiantes que estaban también incorporando a trabajar la parte de invertebrados, bueno, también Chepe en esa parte, pero habían varios estudiantes incorporándose. Entonces, nosotros hicimos eso, particularmente en la zona del Pacífico Norte, hicimos en el Pacífico Sur y, más adelante, también empezamos a hacer lo mismo en la Isla del Coco. ¡Wow! Entonces, sí, que fue otra experiencia, tal vez ahorita lo puedo comentar. Sí, sí, sí. Pero el asunto fue que empezamos, justamente a eso, nada más a describir la estructura de los recifes, saber cómo, porque había, hacía, hacía varios años que no se hacía como revisiones de cuáles, de, 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 de cómo estaba la cobertura coralina y, efectivamente, empezamos a encontrar cambios bastante importantes. En el CIMAR, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Neumonología de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, ellos ya tenían varios sitios, digamos, de monitoreo en los cuales sí tenían bastante, bastante datos. Entonces, nosotros fuimos a otros sitios que tenían como más vacíos de información y, efectivamente, encontramos, por ejemplo, en el Pacífico Norte de Costa Rica, que la cobertura coralina había caído, pues, prácticamente un noventa y tanto por ciento. Muy grande. Encontramos, sí, encontramos coberturas coralinas ya de solamente un 2, un 5 por ciento y así. Y, y así fue como, bueno, eso en el Pacífico Norte. Y en el Pacífico Sur encontramos más o menos una situación no tan, no tan desalentadora, más bien encontramos aumentos en la cobertura coralina en algunos sitios, y diluciones en otros, pero encontramos un, un sistema más o menos un poquito más equilibrado y ya después la isla del Coco, que ya es otro nivel. Entonces, así, y de ahí sacamos, sí, varias publicaciones, sobre todo eso, describiendo como la estructura en general de las comunidades de, de, de todas esas zonas de, de recifes. Sí, porque también vi que evaluaron, ¿no?, la efectividad que tenían estas áreas marinas protegidas, ¿no? Que, que tanto estaban funcionando. Sí. Sí, exacto. Entonces, eso fue, porque, bueno, en, en nosotros, en, en la Universidad de Costa Rica, nosotros tenemos un, un grado de cuatro años de bachillerato universitario, y después nosotros tenemos como un grado, un segundo grado de licenciatura que es separado. Uno lo puede hacer o no lo puede hacer, o puede o no hacerlo. Ok. El tema fue que yo hice mi bachillerato, bueno, cuando yo estaba haciendo todas esas cosas durante mi bachillerato, y después yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, justamente con el efecto de las áreas protegidas. Yo estaba haciendo la licenciatura en zoología. Al final, nunca la, nunca la, nunca la, nunca me gradué porque no presenté la tesis. Ok. Pero los artículos, bueno, ya salió uno y tengo otro pendiente que, que, porque la idea era justamente eso, evaluar cuál era el efecto de las áreas protegidas, sobre todo, como le digo, en el Pacífico Norte habíamos encontrado que prácticamente no había coral. Sí. Ya los ecosistemas estaban degradados, que incluso hay mucha gente en la literatura que dice, bueno, y si los ecosistemas están degradados, ¿para qué molestarnos en protegerlos? Y ya mejor vamos y protejamos otra cosa que, que, que sí tenga valor. Entonces, sobre todo para ese artículo que, que usted menciona, eh, lo que hice fue, eh, tratar de probar esa hipótesis de que si en esas zonas están degradadas, las áreas menos protegidas efectivamente no están ayudando en nada o están ayudando en algo. Y encontramos que sí, que sí, que sí, que sí tienen beneficios positivos, pero por supuesto limitados. O sea, que requieren, eh, un mayor complemento de, de gestión pesquera o de, o de control y vigilancia de las áreas protegidas y así. Pero sí, hicimos un trabajo ese que está publicado. Y después hicimos otro que no solo abarca la zona norte, sino que abarca también el Pacífico Sur, porque como le dije, encontramos condiciones muy diferentes. Y para ese, me fui para, me fui para las Islas Canarias con José Carlos. por unas semanas enseñándome estadística y, sí, exacto. Allá estuve molestando por unas semanas y, y bueno, si me, si me viera me mata porque todavía han pasado un par de años y no he terminado el artículo. Él me lo dijo, trate de terminarlo antes de entrar a la maestría, porque si no le va a costar mucho. Y efectivamente, entré a la maestría y usted sabe, eso lo envuelve a uno y, y, y ahí está atrasadito. pero bueno, espero terminarlo este año pero la cosa es que también encontramos encontramos también efectos diferenciados, digamos como que el efecto de las áreas menos protegidas en algunas partes de Costa Rica funciona mejor, en otras partes no funciona tan bien y así, entonces ahorita mismo estamos trabajando en algunas cosas de eso, como le digo, para ver si saco esa publicación y Chepe y José Carlos no me matan no creo, además aquí ya ya dijo esa publicación, así que de cierta manera ya está comprometida bueno y posteriormente de todos estos proyectos que has estado haciendo en Costa Rica que son muy buenos y encuentro resultados súper fabulosos, increíbles y que pues ha ayudado de cierta manera a todos a otros estudiantes digamos que se pueden enfocar o seguir en estas líneas de investigación tú decides irte a la maestría justamente pero sales del país y te vas a a Canadá justamente cuéntanos cómo fue este proceso y qué hiciste cómo fue tu tema de maestría de qué trató y todo Sí, como le digo yo desde muy antes yo estaba antes incluso a trabajar con Chepe yo ya trabajaba con pesquería si era el tema que realmente me gustaba durante esos años yo traté, aunque con Chepe estamos haciendo un trabajo muy ecológico yo trataba justamente siempre de meterle la parte de manejo metamos las áreas protegidas como para ver el efecto de la pesca como que yo trataba de ir metiendo el tema de la pesca en la investigación que hacíamos en el laboratorio y en ese entonces ya me estaba gustando mucho la estadística y como los modelos estadísticos para manejo de recursos naturales y así entonces entonces yo sabía que lo que quería estudiar era justamente modelaje modelaje o sea como métodos cuantitativos para el manejo de recursos pesqueros entonces yo me puse a buscar diferentes universidades en aquel entonces yo estaba un poco obsesionado con algunas universidades que yo decía mira quiero estudiar aquí quiero estudiar allá tuve la oportunidad también de hacer un par de o sea tuve un par de oportunidades que me cambiaron también la vida para bien por ejemplo empecé a trabajar como consultor en una organización y ellos me llevaron a Alaska a un congreso de pesquerías deficientes en datos y ese mismo año pude también ir a a un curso de manejo de pesquerías ahí mismo en Alaska y eso y eso me ayudó un montón después como como una carta de presentación para yo poder decirle a los profesores de otras universidades mira he trabajado con tal profesor y y tengo algo de experiencia en pesquerías entonces que tal si me acepta para una maestría pero la razón por la cual yo me vine a Canadá si la razón por la cual yo me vine a Canadá fue casi que por casualidad también hace hacía un tiempo yo ya estaba escribiéndole a profesores y una vez le escribí a un profesor aquí y le dije estoy interesado en estudiar stock assessment que es lo que al final me vine a estudiar y él me dijo mira es que todavía o sea yo soy estadístico él me dijo yo soy estadístico y mis estudiantes entran al programa de estadística y de matemática y usted como es biólogo no lo van a aceptar entonces sí él me dijo me dijo pero estamos planeando un programa que va a salir por ahí dentro de dos años especializado en stock assessment escríbame dentro de dos años y efectivamente bueno yo empecé yo empecé a buscar opciones en algún momento como que se me pasaron las fechas de aplicación para Estados Unidos entonces yo dije bueno ya me quedé sin la oportunidad de ir a Estados Unidos entonces voy a aplicar a Europa apliqué a un programa de Erasmus Mundus en Europa y me aceptaron pero no conseguí la beca entonces sí entonces estaba yo un poco frustrado porque estaba yo aceptado un programa que iba a ser como en Portugal en España en Noruega y yo no conseguí la beca entonces yo exacto entonces yo decía sí yo decía ¿qué hago? ¿qué hago? y entonces será esperarme un año más hasta que se sí será esperarme un año más hasta que se abran las solicitudes de Estados Unidos de nuevo y bueno me acordé de aquel correo de dos años antes que yo le había escrito a ese profesor entonces me metí busqué en internet sobre esta universidad y vi que efectivamente iba a ser el primer año que iban a abrir este programa aquí estaban abriendo un programa especializado en Stock Assessment que era lo que yo quería estaban contratando nuevos profesores y entonces los nuevos profesores estaban buscando nuevos estudiantes y le escribí sí le escribí a un par de ellos y uno de ellos me respondió y le gustó mi experiencia la experiencia que yo había tenido antes trabajando con pesquerías de camarón en Costa Rica y me aceptó yo fui su primer estudiante él estaba recién terminado sí recién terminado su postdoctorado yo fui su primer estudiante y entonces me vine y lo que estuve haciendo durante la maestría fue estudiar un poquito como la historia de vida la variación de la historia de vida de los camarones en una pesquería de camarón que es muy importante aquí y cómo la pesca afecta la biología de esa especie particularmente por ejemplo habían algunos registros de que por la pesca y el cambio climático la talla este es un camarón que nace es hermafrodita entonces nacen todos machos cuando llegan a cierta edad o a cierta talla hacen una transición a hembras entonces resulta que había un estudio que decía que por el cambio climático y por la pesca ya el camarón cada vez estaba transicionando a hembra cada vez más pequeño y entonces eso tiene impactos en la productividad de la población y resulta que la población en este momento estaba colapsando la población la pesquería estaba muy mal y entonces queríamos estudiar justamente si los cambios en historia de vida como la talla de transición de sexo o cosas como la fecundidad estaban afectando o estaban cambiando al menos y entonces eso hicimos hicimos un estudio y efectivamente determinamos que las zonas donde hay más pesca estaba disminuyendo la talla de transición y las hembras los machos están pasando a ser hembras más pequeños y encontramos también que desde la última vez que se hizo imagínese usted que esta pesquería es súper importante es la pesquería más importante de esta región y desde desde hace más de 40 años no se hacía un estudio de fecundidad para ver cuántos 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 huevos pone el camarón que suena tonto pero es importante para conocer para saber la productividad de la población y entonces bueno yo hice ese estudio de nuevo yo repetí y encontré que la el número de huevos que pone cada camarón dependiendo de la talla ha disminuido en un 30% entonces ahora tenemos organismos que se están reproduciendo más pequeños posiblemente con menor calidad de huevos y así y tenemos organismos que están que están teniendo muchísimo menos huevos y bueno pudimos también encontrar que varias de estas cosas no tenían no tenían que ver con el cambio climático sino más bien con la pesca que era la pesca la que estaba ejerciendo una presión que estaba haciendo cambios en la población sí que estaba haciendo cambios en la población que estaban afectando la sostenibilidad de esta pesquería y eso más o menos por ahí anduvo mi tesis de maestría súper interesante todo esto que nos platicas y más que nada como dices tú que desde hace 40 años no habían hecho un estudio como para conocer cómo estaban las poblaciones cómo estaban las pesquerías y esto pues obviamente da una nueva visión y un nuevo plantea nuevos escenarios ¿no? Sí el tema el tema es que por ejemplo en esto de y lo curioso es que esa pesquería tiene una certificación de pesca responsable por el MSC que es una porque a pesar de que la biomasa está muy baja bueno ellos tienen un sistema de manejo que supuestamente asegura que la pesquería se va a recuperar pero ellos dejan estas partes de biología que como que obvian pero que para nosotros sí son importantes o sea nosotros para poder entender si la población se va a recuperar bueno ¿cuántos huevos pone este animal? ¿tiene suficiente capacidad de reproductivo para poder recuperar la población o no? y el tema con la fecundidad es que es muy aburrido hacerlo porque uno tiene que contar huevos y uno se tarda mucho a nadie le gusta es algo que que uno hace solo porque tiene que hacer entonces quizá una buena cosa que yo espero que mi tesis aporte es que yo hice yo hice un método en el cual creo una ecuación ahí para que uno no tenga que contar huevos sino que hay una regresión simple nada más de la relación entre el número de huevos y y el peso seco de la masa de huevos entonces la idea es que en el futuro la gente del gobierno acá que son quienes monitorean los los stocks de camarón puedan utilizar solamente el peso de la masa de huevos y no tengan que contar uno a uno y gastar todo ese tiempo entonces yo espero y al menos recomiendo en mi tesis que usen esas herramientas que estamos dando esas nuevas metodologías para 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 poder seguir tomando datos más frecuentemente y tener un monitoreo fantástico o sea les estás haciendo una excelente aportación que ya digamos que ya no van a tener pretextos como para decir que sea aburrido contar los huevos sí exacto es que es tremendamente aburrido Andrés y hasta ahora ¿cuál ha sido tu mayor reto al que te has enfrentado? pues bueno retos hay para tirar para arriba pero como siempre los que mencionan siempre de los temas de financiación y todo eso es complicado pero yo creo que para mí particularmente el tema digamos el reto más grande que he tenido está como en la mente como como luchar contra mi idea de que no puedo o luchar contra mi idea o sea yo recuerdo en aquel entonces cuando yo todavía estaba en Costa Rica Chepe y otra otra colega jefa en ese momento ellos me decían Andrés yo creo que usted se está autosaboteando porque le da como miedo irse para afuera y usted como que que solo apunta a la universidad más grande porque quiere como que en sus adentros quiere que no lo acepten para tener una excusa para no irse así como salir de la zona de confort exacto entonces como que ellos en algún momento me hicieron ver de que yo estaba de que yo estaba tal vez autosaboteándome un poquito y efectivamente así yo como que estaba muy en mi mente de no yo no puedo yo no puedo hacer esto y después aquí mismo cuando entré a la maestría ya estando aquí me pasa me pasaba mucho pero bueno me sigue pasando pero sobre todo cuando recién entré esto que llaman el síndrome del impostor que usted usted siente que ay este profesor va a ver que yo no sirvo para nada y ya me va a mandar para la casa de nuevo yo no puedo ya me voy exacto yo no puedo y qué vergüenza se van a dar cuenta que yo soy impostor y que se equivocaron de traerme y sobre todo porque el programa que yo me metí es de es de stock assessment que es una parte mucho de modelaje estadístico y modelaje matemático no tiene tanta no tiene tanta de biología y imagínese que cuando yo entré a la especialidad éramos tres estudiantes ese año y era un muchacho que estudió física una una muchacha que estudió matemática y el biólogo exacto entonces ellos en programación en estadística en la parte matemática estaban volando y yo me sentía que no que no que no daba la talla exacto imagínese que yo tenía a veces me ponían algunas tareas donde yo tenía que hacer algunas cosas con cálculo integrales y cosas así que ni eran tan difíciles pero de ella a mí se me había olvidado yo no me acordaba entonces yo tenía que escribirle a uno de mis hermanos menores que estaba en Costa Rica estudiando ingeniería en alimentos para que él me ayudara a resolver las ecuaciones porque yo no sabía cómo entonces eso aumentaba esa inseguridad que yo tenía y ahorita mismo que estoy que estoy empezando el doctorado justo hoy me llegaron unos correos de mi profesor y entonces me mostró como la base del modelo que estoy trabajando ahora y estaba yo súper estaba yo súper nervioso de que ay esta estadística no la entiendo esta matemática no la entiendo ay qué miedo otra vez entonces no por favor sí entonces yo creo que esa ha sido la lucha constante y el mayor reto reto que yo he tenido que pasar es estar luchando contra mí mismo en decir bueno sí puedo claro y mira hasta dónde es logrado o sea hiciste un excelente proyecto de maestría demostrase que sí puedes que tienes todas las capacidades para hacer grandes cosas y mira ahorita ya estás comenzando el doctorado o sea como dicen es luchar contra uno mismo y saber qué sí por ahí preguntaba a Alexa que si ya te sientes libre del síndrome del impostor no definitivamente no yo creo que eso es una y eso es algo que yo discuto mucho con con algunos compañeros tengo una compañera que es es quizá una de las compañeras que yo más admiro es esta que le digo que es matemática y yo admiro demasiado el trabajo que ella hace y la facilidad con que ella toma algunas cosas que a mí me cuestan mucho y a veces me pongo a hablar con ella y ella está exactamente en la misma situación que yo pensando como que ella no puede y entonces yo yo creo que es como un una lucha constante que yo espero algún día se acabe yo no quiero vivir con eso toda la vida espero que tal vez tal vez tal vez cuando termine el doctorado no sé sí cuando termine la presión pero no yo creo que ya lo puedo controlar un poquito más o sea como decir dejarlo ahí de lado y ponerme a trabajar pero pero superarlo no ok y justamente ahora estás iniciando el doctorado y cuál va a ser tu nuevo proyecto si viera que cuando cuando yo cuando yo entré cuando yo me vine para acá bueno el asunto también que no lo mencioné antes es que una de las razones por las cuales yo quería estudiar pesquerías es porque bueno en Latinoamérica las pesquerías son un desastre no hay control no hay control sí exacto no hay control y además no hay mucha ciencia tal vez en México ustedes tienen bastante científicos en estas áreas pero en países como Costa Rica yo conocía en aquel momento a solo una persona que había estudiado una maestría en pesquerías y eso era todo todo el resto de gente eran biólogos que están haciendo su mejor intento por manejar las pesquerías pero que tienen limitaciones de conocimiento claro pero bueno yo soy consciente de que tenemos un montón de limitación de datos en nuestros países latinoamericanos entonces como que las ganas mías era de venir a aprender de una pesquería rica en datos de gente que sabe por lo menos modelar las pesquerías no sé si lo saben manejar pero por lo menos la saben modelar y entonces cuando empecé la maestría aprendimos unos modelos complejísimos hicimos algunos algunos modelos para el bacala para un un pez de acá American Place hicimos unos modelos muy bonitos que después presentamos en en el en el como en la oficina de pesca pesca de océanos que es como como decir la oficina de gobierno que maneja las pesquerías acá y todo muy bonito estábamos aprendiendo modelos muy complejos pero yo decía jamás en la vida alguno de estos modelos yo voy a poder aplicarlos en Costa Rica no tenemos ni ni un cuarto de los datos que tenemos y entonces para el doctorado cuando yo decidí quedarme acá yo hablé con algunos con otros profesores no me estoy quedando con el mismo profesor sino que estoy yéndome hacia ese profesor inicial que me había que me había dicho que él era estadístico y que no me podía aceptar ahora bueno ya ahora sí me aceptó en el doctorado genial y entonces él me dijo bueno tenemos financiamiento pero usted tiene que limitarse como a cierta área y a ciertas especies el tema está un poquito más abierto entonces yo le dije bueno yo sé que no nos vamos a poner a trabajar con pesquerías limitadas en datos porque aquí no tenemos limitación de datos pero al menos al menos yo quiero acercarme digamos como dar un paso más cerca de lo que yo podría encontrar en Costa Rica claro y lo que yo podría encontrar en Costa Rica son datos de talla nada más no en las zonas tropicales usted sabe es muy difícil tener datos de edades y la mayoría de los modelos de pesquerías están hechos por edades porque claro ellos sacan el otorito le cuentan los anillos saben cuántos años tiene el pez en las zonas tropicales no es tan fácil entonces yo le dije yo quiero hacer algo con tallas y ahí fuimos construyendo ideas en conjunto y llegamos a la conclusión de que entonces vamos a desarrollar un modelo de evaluación de una pesquería de acá para un pez que se llama Witch Flounder que es como un lenguado y estamos entonces desarrollando un modelo basado en tallas solo con datos de tallas sin datos de edades entonces ahí estamos todavía apenas estoy en las etapas iniciales porque otro problema que teníamos y que justo me gusta porque es algo que yo después puedo aplicar en Costa Rica es que ellos tienen problemas con los datos porque por ejemplo en el 95 cambiaron el método de muestreo o sea la red el barco y la red con el que muestreaban antes no capturaba los peces pequeños y después en el 95 cambiaron y ahora sí capturan los peces pequeños entonces resulta que ahora tenemos una serie de datos larga pero del 95 hacia atrás tenemos una tenemos como un hueco en la información de los peces pequeños y si corremos el modelo tal cual con esos datos entonces vamos a llegar a conclusiones erróneas entonces ahorita mismo lo que estamos trabajando antes de empezar a desarrollar el modelo ya completo estamos trabajando en desarrollar una manera de corregir estadísticamente esos vacíos en datos que tenemos entonces lo que estoy empezando a hacer en este momento es justamente eso trabajar en un modelo estadístico que nos pueda dar una serie de tiempo de datos con los cuales ya yo pueda trabajar para los siguientes capítulos de la tesis wow fantástico está super increíble es complicadito como le digo es complicadito matemáticamente y yo soy biólogo entonces vamos a ver cómo nos va te va a ir súper bien o sea mientras te gusta lo que estás haciendo y estás viendo más allá de para poderlo aplicar a Costa Rica eso es brutal sí esa es la idea de poder volver a Costa Rica y de tratar de yo creo que entender estos sistemas ricos en datos y cómo lo hace la gente en estos lugares sirve mucho para después uno poder tener como como un objetivo volver al país de uno y tener como un objetivo de así quiero tal vez llegar a hacer las cosas y yo creo que profesionales digamos en esta área de evaluación de pesquerías son muy escasos en Latinoamérica y bueno yo espero justamente poder aprender y poder eventualmente aportar algo al manejo de las pesquerías latinoamericanas perfecto invito a todos los amigos que están conectados que vayan dejando sus preguntas que le quieran hacer Andrés mientras tanto Andrés nos puedes contar hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción mi mayor satisfacción bueno yo creo que puede ser bueno cuando logré cuando finalmente Chepe me invitó a ir a la isla del coco yo creo que era es un objetivo de vida de todo costarricense y de muchos biólogos marinos entonces fue como una satisfacción grandísima o sea como poder conocer un lugar tan maravilloso y así entonces eso fue una después cada vez que cada vez que se ha publicado alguno de mis artículos yo siento siento que puede ser el artículo más malito o más así como sencillo que yo siento que en el momento en que sale uno siente una alegría tan grande como de es algo que trabajé mucho y como como esa ilusión de pensar que tal vez alguien lo va a leer que tal vez alguien me va a servir y más más en mi área que yo trabajo un poquito con cosas que quiero que sean más aplicadas al manejo entonces como que me da mucha ilusión pensar que tal vez algo lo que yo hago vaya a servirle al país o a una pesquería o a los pescadores entonces como que como que todas esas cosas me generan mucha ilusión entonces me da mucha satisfacción claro por supuesto y quiénes han sido tu mayor inspiración mi mayor inspiración viera que antes yo tenía como como que cuando uno empieza a leer sobre un tema uno empieza a admirar a muchos de estos grandes investigadores que uno lee ya cuando uno empieza a conocer sobre un tema usted sabe quiénes son los tres o cuatro investigadores que están como en el top de la cadena alimenticia del tema pero tuve tuve una experiencia hace unos años que uno de esos investigadores que yo admiraba mucho de la universidad de Seattle como estaba yo en Alaska entonces iba a pasar por Seattle entonces le pedí una cita para hablar con él porque yo quería justamente irme a estudiar allá y él y él fue un poquito a mí me dio la impresión que fue un poquito bueno un poquito rudo digamos conmigo y como que como que básicamente me dijo que no me que no me quería aceptar porque porque a él le costaba mucho enseñarle a los estudiantes que ya hablan inglés a escribir bien y que no quería tener o sea que le iba a costar el doble tener que enseñarme a mí que era un estudiante que no hablaba inglés nativo y entonces ese día yo dije ese día se le cayeron todas sus medallas y yo dije mira esta era una de las personas que yo más admiraba y ya no ya no cayó del pedestal y le cuento esto porque entonces ahora sí mi respuesta ya yo trato de no admirar tanto a esos grandes científicos que al menos los que no conozco así como así como él también hubo otras buenas experiencias por ejemplo ese curso que llevé en en Alaska ahí conocí al doctor Ray Hilburn que la gente que trabaja en en pesquerías es un investigador quizá uno de los más famosos también un poquito controversial pero pero el señor además de que es un genio en el tema de pesquerías imagínese que como yo no yo no tenía financiamiento para ir al curso y todo él hizo que la universidad me lo diera gratis y además pagó 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 mi pagó mi vuelo con sus millas entonces ya lo queremos sí exacto yo dije este señor podrá ser un señor bien bien famoso y todo lo que usted quiera bien famoso pero tomarse eso para mí ya eso contó mucho en el tema de la inspiración y entonces ya ahora yo trato como de inspirarme un poco más en en personas reales en personas que he conocido en personas que están un poco más cerca entonces como le digo por ejemplo Ray Hilburn o algunos profesores que he tenido en Costa Rica digamos Chepe otro profesor que tuve Marco Quezada fue una gran inspiración para mí tuve una profesora que trabaja en Estados Unidos que se llama Carolina Minte y ahora sí como ya en este momento admiro mucho como le decía algunos otros de mis compañeros como esta amiga que es matemática o otro compañero de nosotros como que están haciendo cosas que yo aspiro a hacer que están un poquito como un pasito más adelante que yo entonces yo creo que ahora yo tomo mi inspiración como le digo de personas reales no de gente de la literatura y y y simplemente o sea de gente que está un poquito más cercana a mí y que hace cosas que yo quiero hacer claro no fantástico y ese gesto que hizo ese profesor wow debe ser sí sí muy bonito entonces sí sí entonces como le digo hay muchos muchos que lo critican pero yo todavía le tengo mucha admiración no solo desde el punto de vista académico sino como persona ok y hablando de estos colegas y todo esto ¿con quién te gustaría tener colaboración? así que esté como en tu top sí tengo muchos colegas en la universidad de Washington que conocí por esa misma experiencia del curso que llegué en Alaska que quiero colaborar con ellos algún día hay uno en particular que se llama Cole Monaghan que estamos estoy viendo a ver si tal vez para uno de los capítulos de mi tesis de doctorado podemos hacer una 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 pasantía en Seattle o algo así para poder ir a hacer alguna colaboración con él y con algunos investigadores de allá y no sé todavía hay como muchos incluso ya ni menciono esos grandes nombres que bueno ya veremos en algún momento pero incluso hay muchos como compañeros cercanos que hemos trabajado en conjunto muchas veces hemos ido al campo en conjunto muchas veces pero que nunca hemos tenido la oportunidad como de sacar un artículo juntos o algo así como que me hace mucha ilusión algún día trabajar con algunos de estos compañeros algunos de estos compañeros aquí y allá y allá algunos de los compañeros del laboratorio de Chepe con los que como le digo trabajé mucho hicimos tuvimos un montón de aventuras en nuestras giras en nuestro trabajo de campo y nunca tuve la oportunidad de publicar un artículo con ellos o de hacer una investigación particularmente con ellos entonces yo creo que esos son como con quienes querría colaborar y hablando de esto de así que lo que va del tema de una carrera para que no se acaben los peces ¿cómo ves tú el panorama que están las pesquerías o sea en Latinoamérica? si el tema el tema digamos si uno se va a nivel mundial hay una escuela de pensamiento que dice todo está todo está mal ya nos quedan se nos acaban los peces en el 2048 como decía un artículo hace unos años lo cual no es no es cierto y hay otra escuela también un poquito demasiado optimista que dice bueno no todos estamos haciendo bien tal vez dominada por los por los científicos de Estados Unidos porque claro en Estados Unidos las pesquerías o sea Estados Unidos tiene un montón de errores pero en tema de pesquerías están relativamente bien manejadas y solo un bajo porcentaje de esas pesquerías están están colapsadas o sobreexplotadas entonces a nivel mundial yo creo que ahí vamos más o menos o sea por lo menos las grandes pesquerías hay muchas que son sostenibles el problema es que tenemos un gran una gran zona negra donde no tenemos nada de datos no sabemos cómo están las pesquerías en Latinoamérica no sabemos cómo están las pesquerías en algunas grandes partes de Asia que corresponden justamente a esas pesquerías multiespecíficas a esas pesquerías que son más sensibles al cambio climático y así entonces la respuesta honesta es no sé pero pero por lo que uno ve digamos por lo que veo yo al menos en Costa Rica con el desorden como se manejan las pesquerías y de ahí que por las situaciones socioeconómicas de las mismas comunidades costeras ellos se ven obligados a sobreexplotar los recursos entonces yo creo que es un problema bastante complejo y no veo que esté muy bien pero pero como le digo objetivamente no no se puede saber exactamente cómo están las pesquerías en Latinoamérica espero algún día poder aportar a esa a esa a esa respuesta pero por ahora no se puede así es sí ya verás que sí este amigos si tienen alguna pregunta vayanla dejando mientras tanto Andrés nos puedes compartir alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado en lo largo de tu carrera sí no sé bueno chistoso no sé pero curioso sí fue por ejemplo una vez eh está está más o menos relacionado con con una de las historias curiosas que contó José Carlos en la presentación ahí lo vi después que José Carlos contó que que Chepe lo invitó una vez a a a a a la isla del coco bueno yo estaba yo estaba en esa en esa misma expedición resulta que justamente ese antes o sea la isla del coco es una un área marina protegida tan increíble que están volviendo los depredadores tope muchísimos depredadores tope y ahora está siendo dominado por tiburones tigre y a veces incluso ya hemos visto videos de de orcas comiendo tiburón tigre como dicen el serengeti del mar entonces bueno en esos buceos ya estábamos un poquito nerviosos porque nos estaban saliendo muchos tiburones tigre y hubo particularmente algún hubo particularmente un buceo en el cual ya había un tigre que nos bueno yo ya estaba un poquito nervioso porque me había salido un tigre muy cerca me han salido unos tiburones del lápago muy cerca y había un tigre que como que andaba acercándose mucho a la gente y entonces estábamos tres compañeros una compañera Carolina Salas Juan Carlos y yo estábamos haciendo nuestra parada de seguridad entonces estábamos estar ahí cinco minutos esperando y entonces en lo que estábamos en la parada de seguridad vemos a una gran hembra de tiburón tigre que era como tres metros y medio que venía nadando directamente hacia nosotros y entonces nosotros estábamos así andábamos la cuadrícula y las cosillas así entonces nos pusimos los tres detrás de la cuadrícula y y ella venía seguía nadando hacia nosotros seguía nadando hacia nosotros llegó a estar tan cerca o sea como no le miento era como una distancia así que uno la fácilmente la podía tocar con la mano y nos cerró como que nos cerró la membrana nititante que que uno sabe que los tiburones hacen eso cuando ya van a morder para protegerse sí para protegerse los ojos entonces nos sembró la membrana nititante y por dicha dobló y no no siguió así nosotros pero estuvo como a esta distancia entonces nosotros estábamos tan asustados que abandonamos la parada de seguridad empezamos a subir y el y el tiburón como que ella se estaba comportando de manera rápida de manera rara estaba era un comportamiento agresivo nos rodeaba nosotros estábamos entonces nosotros llegamos a superficie y empezamos a gritar al botero era como hay un tiburón tigre entonces nosotros así como gritando y ellos nos decían genial tiburón tigre o sea como que bonito como si nosotros estuviera sí exacto como si estuviéramos como si estuviésemos contando ay mira que lindo un tiburón tigre y no nosotros no no en serio hay un tiburón tigre vengan llévenos y ella nos seguía dando vueltas nos seguía dando vueltas por debajo nosotros nos metíamos ella estaba dando vueltas hasta que ya nos sacaron del agua y nosotros estábamos pálidos ahí nos tomaron una foto y nos vacilaron un montón y ahora es como gracioso es una bonita historia pero pero en su momento no fue bonito yo quedé muy nervioso yo quedé muy nervioso y después por ejemplo en los buceos nocturnos ya yo no me animé a bajar ya no gracias yo estaba muy nervioso sí exacto y entonces sí fue fue una experiencia que marcó mi relación con los tiburones tigre no cualquiera o sea no es que miedo sí entonces cuando cuando José Carlos contaba en la transmisión de él que él se topó uno de esos en uno de estos buceos de hecho José Carlos estaba ahí y él tomó algunas fotos en ese mismo buceo José Carlos estaba y el tigre también le pasó muy cerca a él y tomó algunas fotos yo creo entonces fue toda una experiencia sí sí que él contaba que fue la inmersión más rápida que hizo tiburón sí Alexa le pregunta dice ¿sientes que tus compañeros te llevan algunas ventajas? dice ¿pero cuáles crees que son tus ventajas por ser biólogo y latinoamericano? sí esa es una muy buena pregunta gracias el tema como le digo tengo compañeros que son matemáticos físicos estadísticos gente que sabe un montón de métodos cuantitativos y eso les da un montón de ventajas hacen los modelos más rápidos entienden la estadística más rápida pero como ellos dicen esta compañera le gusta vacilar como con ella me dice yo podría estar en este momento modelando unicornios que me da igual o sea yo lamentablemente no conozco nada sobre la pesca no conozco nada sobre las peces no conozco mucho sobre los pescadores incluso yo simplemente modelo números y entonces como ya decía podría ser unicornios que yo no sé pero a veces eso no es suficiente porque uno necesita entender un poco la biología y a veces el modelo cuando uno hace modelos puede tener usted toda la matemática buena puede tener toda la matemática y la estadística correcta pero puede estar haciendo supuestos equivocados basado en que usted no conoce la biología de la especie entonces desde el punto de vista de biólogo yo creo que eso sí es una fortaleza mía que yo tengo un poquito más de conocimiento de cómo es la dinámica de una población cómo son las relaciones ecológicas que usualmente los biólogos que hacemos esto que hacemos solo pensamos en una especie entonces eso es una ventaja y de ser latinoamericano también porque eso me da una visión más amplia de que las cosas no son tan perfectas como ellos las tienen aquí ellos a veces creen que tienen problemas con sus pesquerías con sus 25 años de datos casi perfectos y sus modelos complejos mientras que nosotros tenemos que ver cómo hacemos con comunidades costeras pobres con pesquerías multiespecíficas con pesquerías sin ningún dato entonces yo creo que eso le da una sensibilidad que algunos colegas aquí no tienen y que entonces ellos a veces solo piensan en los números y yo quisiera pensar que yo puedo dar un paso más o sea que yo puedo entender un poquito más y dar un poquito más de contexto a lo que estamos haciendo en la parte matemática claro absolutamente cierto y más hasta un cierto punto también el contacto con hasta los mismos pescadores o sea el poder comunicarte con ellos no es fácil pero se va dando o sea sí sí exacto es complicadísimo o sea a veces si si usted es una persona que solamente estudió su carrera y nada más entró a estudiar pesquerías fácilmente podría pensar que es un problema solamente de optimización o sea que son problemas problemas técnicos pero en realidad son problemas más de fondo y uno necesita tener una visión muchísimo más una visión muchísimo más completa para para poder dar soluciones a esos problemas que no son no son problemas técnicos o sea el pescador no tiene problemas de cuánto capturar porque no está el estocas es no es porque si no sale voy a capturar a pescar entonces hoy en la noche no va a tener que comer exacto entonces todas esas cosas que uno vive un poquito más en Latinoamérica que en estas regiones de acá yo creo que le dan a uno una sensibilidad importante Andrés algún consejo que les quieras dar a los biólogos futuros biólogos a los que se quieran dedicar a las pesquerías o a los que se quieran ir a estudiar en extranjero cuéntale sí bueno para los que para los que quieran estudiar pesquerías yo creo que yo creo que el tema es ser un poquito interdisciplinario yo recuerdo que cuando yo empecé el primer curso de pesquerías que yo llevé después de ese curso yo decidí que iba a llevar un curso de introducción a las ciencias políticas introducción a la economía y ya la parte biológica ya la tenía entonces porque yo me di cuenta que justamente que la pesca no es un problema solamente biológico se está manejando gente gente que tiene problemas sociales así es además se está lidiando con políticos y además se está lidiando con problemas económicos entonces yo empecé a llevar como cursillos de eso y yo creo que eso es un buen consejo que si alguien quiere seguir en esta área de la pesca no está para nada más llevar cursitos de otras áreas que le puedan ayudar políticas públicas economía cosas de sociología o cosas por el estilo si alguien se quiere dedicar a lo que yo me dedico ahora que es stock assessment y psicólogos mi recomendación es traten de llevar cursos de estadística traten de recordar cursitos de matemática en adecuaciones diferenciales todas esas cositas que a uno se le olvidan como biólogo pero que para este tipo de carreras son importantes y para y para quienes quieren estudiar fuera del país yo siempre tenía la idea de que como hablábamos antes mucho de mucho de los limitantes están en la mente o sea hay si es cierto que uno tiene limitaciones por el idioma y y por muchas cosas que no es fácil venirse a otro país y etc pero es cuestión de aplicar y uno se sorprende que uno que hay profesores que efectivamente aprecian la experiencia de uno aprecian lo que uno ha estudiado aprecian también la perspectiva que uno puede traer que muchos consideran que es refrescante porque como le digo ellos viven en su burbuja y nosotros podemos aportar mucho más entonces yo lo que diría es que no se limiten que le escriban yo si ustedes supieran la cantidad de correos que yo le escribía a profesores en todas partes del mundo a ver quién me aceptaba muchos me dijeron no tengo financiamiento otros me dijeron en este momento no puedo muchos no me respondieron pero pero yo creo que el asunto es animarse y ahí están las posibilidades algunas incluso se pierden es cuestión de animarse claro Andrés ha sido un gusto platicar contigo que nos hayas contado un poco de tu historia todos los proyectos es genial el trabajo que estás haciendo es sumamente importante y te deseo el mejor de los éxitos en este nuevo proyecto que inicias en el doctorado le vamos por todo que termines en los artículos pendientes muchas felicidades muchísimas gracias muchísimas gracias por invitarme la felicito demasiado por este espacio no he podido ver todos pero pero sí he visto bastantes y y es muy bonito ver el camino que llevaron diferentes personas es inspirador y es además una muy bonita manera de comunicar la ciencia historia historias individuales y con pedacitos de ciencia metidos en el medio así que la felicito mucho por el por el espacio y muchísimas gracias por por invitarme como le dije el primer día si se va a animar a tener alguien que no sea de Quino Bermos y algo tan diferente así que muchas gracias por animarse al contrario gracias a ti muchos éxitos a usted yo sé entiendo también que ahí está pronta a empezar el doctorado y así entonces sí próximamente excelente gracias a todos los que se conectaron nos vemos el próximo día gracias a todos